Todos los meses estamos haciendo reuniones de choferes de ambulancia porque estamos siguiendo la ley que sí anhelamos desde que, bueno, que se promulgó en el 2015 y bueno, estamos con sus normativas y estamos trabajando sobre misiones y funciones. Esto es un trabajo arduo de muchos años, esto empezó en el año 2005 con una carta a la defensora del pueblo que en ese momento era Ana Pichinini. Donde ella nos dijo que había que modificar la ley, que la caja era de nación y había un montón de modificatorios. Bueno, a partir de ahí se empiezan los trámites. Distintas reuniones entre nosotros, los compañeros, nos fuimos conociendo, hay casi todos de toda la provincia, excepto algunos de la línea sur, pero hasta casi todos. Y esto es un avance que a partir del 2015, 2014, 2012, ya se promulga, pero salió con la ley 4993. Y esta después hubo que hacer una modificatoria porque los choferes de ambulancia iban a ingresar con un carnet profesional y con categoría 3. Entonces, como el escalafón se tenía que modificar y el anexo 2 no estaba reglamentado, hubo que volver a la legislatura. Entonces, en el año 2015, se hace la modificatoria de la ley y sale con la 5038, que es votada por unanimidad a la legislatura y falta ahora hasta que se ponga en vigencia. En el 2017, el gobernador Cervantes, en una reunión, nos dio el visto bueno que iba a ser retroactivo el 1 de agosto del año 2017. Entonces, lo que se está buscando ahora es que entre en vigencia la ley. Por lo menos se promulga. Así nosotros nos dedicamos a trabajar en misiones y funciones y a las cuestiones que nos corresponden. Pero acá hay muchos problemas de compañeros por la edad que hay. Bueno, sin desprestigiar el resto del trabajo de nuestros compañeros, que son de equipo de apoyo, pero en los cuales se incorporan mantenimiento, cocina, mucamo, cafeteros en algunos hospitales, etc. Son los equipos de apoyo. Nosotros como equipo de apoyo tenemos un problema. Si nosotros tenemos, por una negligencia nuestra, por lo que pasa, tenemos juicios penales y civiles. Los mismos que tienen los médicos por mala praxis. Y nos jugamos con nuestros patrimonios. Entonces nosotros queremos que haya una diferencia con el resto de los... El día de mañana, si a mí me pasa algo como Chosveres, yo puedo pasar como cocinero o como cafetero o como mucamo. Entonces pedimos que nos tengan una contemplación. Bueno, por eso se pide la ley de Chosveres, que haya una diferencia dentro de la 1844, que es la ley madre.